Un accidente de tránsito sucedido la noche del sábado en el kilómetro 2, vía de que Valledupar conduce a La Paz, dejó con saldo una mujer herida la cual se transportaba en un automóvil de servicio público. Se trata de Diana Díaz Mesa, de 37 años, quien presenta golpes y laceraciones, luego de que Itálico Enrique Almario Lara, de 55 años, conductor del vehículo afiliado a la empresa Cootravirico, impactara contra una vaca en la carretera, la cual murió en el sitio. La policía de tránsito llegó al sitio y tomó datos del siniestro, procediendo a acordonar para dar inicio a la investigación y así establecer responsabilidades. Una llamada alertó a las ambulancias que se aproximaron al lugar y llevaron a Díaz Mesa a un centro de salud de Valledupar por los golpes recibidos. Autoridades de policía aseguraron que la posible hipótesis del siniestro vial es que dejaron inmovilizarse movientes sobre la carretera, lo que ocasiona un peligro a cualquier hora del día. El llamado de atención es para los dueños de ganado, que no los dejen salir a las carreteras porque esto puede producir un accidente de tránsito, explicó un funcionario policial.